¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad es que no lo he podido subir antes porque estaba fuera y no tenía internet ni nada Entonces, bueno, me enchufé un momento pero no tenía el ordenador ni nada sin internet, digo Y pues vi que lo había sacado al final Scott, Scott Cawthon, que es el creador del juego Había decidido sacarlo ese día porque lo iba a sacar en Halloween Luego, en agosto y al final, lo han adelantado Ya sé que hay un montón de vídeos y eso Y diréis, ya lo he probado, sí lo he probado para ver que todo iba bien Me lo he comprado en Steam Y he hecho la 181 Un momento, un momento ¿Os habéis dado cuenta de que he dicho 181? Para que veáis lo nerviosa que estaba de jugar Si no he echado el vídeo para atrás En fin, continuemos Así que vamos a empezar un nuevo juego Y a ver qué nos espera A ver Cinco días antes de la fiesta Y lo que... bueno, ahora lo digo Lo que... oh Golden Freddy, ¿no? Vale, a ver What did he do this time? ¿Qué ha hecho esta vez? Te ha encerrado en tu habitación otra vez No te asustes Estoy contigo Vale Oh Nos podemos mover, ¿no? Ah, vale, vale ¿Qué hace Golden Freddy en mi cama? Lo que más me gusta a mí A ver El juego está bien Pero lo que a mí De verdad, de verdad Me atrae de esta saga De esta... De esta famosa saga Es la historia La historia Estos son mis amigos ¿Vale? Ahí están los animatrónicos Chica, Foxy Y sé que me pusisteis un reto De... Jugar al 1, al 2 y al 3 Y lo haré Pero es que quería subir este antes Ya que, pues bueno Vale Ya vamos a la puerta Y pasan de mí Perfecto Vale Y si queréis que haga un vídeo Contando la historia Contando la historia De este juego Oh Vale, está llorando Ok Mañana será otro día Perfecto Madre mía Qué listo eres Vale La verdad es que Me gusta bastante Este es el único Five Nights at Freddy's Que he jugado hasta ahora Quiero jugar a los demás Que la verdad es que Son unos Auténticos juegos de terror De los buenos Sobre todo por la historia Lo que me gusta es que Toda la gente Pues Tiene que sacar Porque Te cuenta la historia Sobre todo los minijuegos ¿No? Y pues la verdad es que Son fantásticos estos juegos Así que A ver La noche La noche Y qué hace Qué hace Oh, oh, oh Vale, vale, vale To run to the door Vale ¿Qué hace? Oh Vale Vale, así Encendemos la luz To run to the door Vale A ver Me va un poquito lagueado Lo siento mucho Y ¿Qué pasa? A ver Vale, así Y con shift Se cierra Perfecto A ver Ya he quitado los A ver Siento que me ha de tan lagueado Ya he quitado los Estos Los 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 tutoriales Que te dan Pues la noche Uno Sobre todo es para enseñarte A jugar ¿No? Y los controles Espero que no Oh Vale A ver Por favor Que no me vaya con mucho La Es lo que más odio A ver A ver A ver Vale A ver Ajá Vale No sé por qué No me dejan encenderlo Vale Ahora A ver A ver A ver A ver A ver Detrás Vale Tenemos ahí a Freddy En nuestra cama Perfecto Y en estos juegos Este Bueno En este Sobre todo Hay que escuchar muchísimo Ya que Pues Tienes que escuchar La respiración De Los animatrónicos Que hay detrás De tu puerta Vale Vale A ver A ver Me quiero girar Vale Ahí Tú Tú Vigílame las espaldas Vale No La noche 1 Es pues para adaptarte Y eso Y pues aquí Lo malo es que Como tienes que escuchar tanto Pues que no te deja Comentar mucho ¿No? Porque tienes que estar Bastante atento A A los sonidos De este juego Vale Que Scott Trabaja mucho Con los sonidos Para aquí De mucho Miedito Vale A ver A ver Ya son las 2 Y contra más Más se acerque a las 6 Pues Más difícil será A ver A ver Vale Nada Nada por aquí Vamos a girar En nuestras espaldas Aunque No nos tenemos que preocupar Que preocupar Porque Freddy nos está cuidando Las espaldas Vale Nada por aquí Perfecto Y por si no lo sabíais Eh Vale Eh Van a sacar Una película De este juego En serio En serio Van a sacar Una película De este juego Y el director Bueno Os hago aquí Un poquito de spoiler Eh El director Va a ser el que Remasterizó Walter Haze Y entonces Pues yo La verdad Miré en un foro Y eso Porque estaba ahí Con el Twitter Yo tranquilamente Y pues Eh Miré en un foro Eh Dije Ah ¿Por qué no? Voy a poner Five Nights at Freddy Y lo puse En el buscador De Twitter Y me apareció Pues eso Y pues Lo vi Que Van a crear Una peli Y el director Pues eso va a ser El que remasterizó Walter Haze Y creo que va a dar Bastante miedito Pero tengo muchas ganas De que salga ya Ya que pues Los animatrónicos Los van a crear O sea Los van a crear Ellos A ver No Espero que no hagan Los de este juego ¿No? Pero Los van a crear Vamos Ya son las cuatro Madre mía ¿Por qué no? Eh ¡Oh! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Era un chucho! ¿Qué narices era eso? ¿En serio? ¿Era una especie de perro? Pero Te he dicho que me cuidara la espalda Freddy ¿Por qué? ¿Qué es que es que? Vale A ver Vale Nada Nada por aquí A ver Por el otro lado Vale Nada 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 A ver Nuestra espalda Vale Vale Tienes que estar más atento Freddy Vale Perfecto Vale Muy bien Pues Al parecer Es un niño El que está En su casa ¿No? Es un niño Que está ahí tranquilamente Con los juguetes y eso Bueno Tranquilamente ¿Sabes? Tiene que estar Bastante atento Si no quieren que Se les coma ¡Oh! ¡Dios! ¿Pero qué era eso? En serio Son unos Fredys ¿No? Son tus hijos Freddy Vale A ver Unos peluches Ahí feos Vale De momento Lo único que me preocupa Son Los perros esos Raros Vale Y si oímos Respirar Lo que tenemos que hacer Es cerrar la puerta Con el shift Vale Perfecto En el armario No Me voy a acercar aún Porque no creo que haya nada Y ahí se supone Que se mete Foxy Vale También lo que me gusta De esta saga Es que En cada En cada ¡Ay! ¿La seis? ¡Vamos! Vale Primera noche pasada Lo que me gusta De esta saga Es Que Scott Trabaja Con La historia Sobre todo la historia Bueno El uno Yo creo que fue más Los gráficos Miedo Vamos A ver Cuatro días Antes de la fiesta Los gráficos En el dos Yo creo que trabajó más Con la historia Y Estamos en nuestra habitación Aquí Se está escondiendo otra vez Vale ¿No podemos salir? Vale Nos va siguiendo No podemos parar Hasta que lo encuentres Vale Vale A ver Vale Over there Ahí Aquí era Vale Es un Un hombre Pero con la cabeza Mañana será otro día Disfrazado de Foxy Vale Oh vale Esto es un minijuego Control Vale Vale Control Y decline Vale Control Vamos Para encender la luz A ver Oh Dios ¿Es más feo? Vale Hay una X ahí Creo que lo que tenemos que hacer Un momento Es Ah vale Vale Que se ponga en la X Oh Vale Pero macho Muévete Pero Vale 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 Vamos Lo he hecho Lo he conseguido Me lo he pasado Madre mía Gracias 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 Perfecto La noche Dos Y llevamos Pues no sé Cuanto llevamos De gradación Pero vamos Voy a intentar pasar la noche dos Que ya empieza A ser difícil Y la verdad es que Estoy alucinando un poco ¿No? Que me vaya a pasar el minijuego Y no sé quién es ese Plus trap Porque no es ningún Animatrónico De las De De las otras entregas Vamos Vale a ver Aquí ya empieza Aquí ya empieza A A jorobar más El juego Aquí ya es cuando Te estás dando cabezazos Y te tiras Todo el día Y que no te lo puedes pasar Vale Este juego es Que Tiene Estás muy tenso No hay nada Todo el tiempo Vale Sí, sí, sí He oído algo He oído un Pum Vale Eh, ahora hay dos No sé cuántos Se juntan todos ¿Qué pasa? Nada Madre mía A ver Vale A ver Las cuatro Y estoy muy Muy nervioso Vale Nada por aquí A ver Estoy muy Muy nerviosa Es que no sé Si es la música O que He oído pasos Creo que Me ha dado Por un segundo Me ha dejado de latir el corazón Si estuvierais viendo Mi cara ahora mismo Es en plan Dios A ver Uff Madre mía Es lo que más Los sustos Es que son Madre mía Es que como que hago así Bum ¿Sabes? Y como que El latón El latón El corazón Que me va a salir A ver Vamos a intentarlo Una vez más Y si veo que queda muy largo Ya lo cortaré Pero es que Ay Dios mío No hay Ay Madre mía Y es que Chica 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 Pero es que No tengo ni idea A ver Y es que Me voy a poner al final A un kilómetro Del ordenador ¿Sabes? Porque es que Estoy A ver No es que esté muy cerca Pero Me da unos sustos Pero enciéndete Es que no se enciende A veces Como que se queda pillado O algo Y no se enciende A ver Chica 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 Nada por aquí ¿No? ¿Ves? No se enciende ahora mismo Es que Eso no sé por qué es No sé si es porque Yo tengo lag O por qué es Luz Es que paso Es que Con mi salty Es que con mi salty Ahí en la cara Pum Otra vez Otra vez Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que no No he respirado Ni nada No he respirado Otra vez Otra vez Madre mía Con chica Chica Le voy a dar yo Chica Bueno Espero Que os haya gustado El vídeo Vais a tener que dar Bastantes likes Para que Termine la noche 2 Porque Es que Tela 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 Así que bueno Espero que haya bastantes likes Para los sustos Que me estoy dando De momento Dos sustos ya Así que perfecto Así que bueno No olvidéis Entrar en el link De aquí abajo Para si queréis ver Más de la película Y eso que van a sacar Y que apoyéis Por favor El vídeo Así que bueno Espero que os haya gustado Like Suscribíos Si no lo estáis Para ver Que pasa En el siguiente capítulo Y si chica Ya nos deja Respirar Por Dios Y hasta la próxima Adiós Y si no lo estáis ¡Suscríbete!